Bueno, River es un equipo altamente hoy eficaz, donde sus jugadores fueron cambiando, porque hoy van jugando mucho por dentro, y no tanto posicionalmente como había iniciado este ciclo. Y el buen momento y ese contagio que tienen de pasarse la pelota entre muchos de los volantes, hace que tengan esos volantes con gol, posibilidades de tener buen manejo y terminación con determinación, porque la verdad que vienen siendo determinantes. Bueno, nosotros con nuestras armas podemos luchar, podemos jugar, podemos disputarles, y esto nos viene muy bien para poder llegar al viernes con la mente fija en que nosotros podemos también ganar el partido.